Hola, soy María Sánchez, trabajo como profesora asociada e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga y como técnico de innovación y formación de profesorado en la Internacional de Andalucía. Colaboro, además, en varios proyectos sobre cultura digital y comunicación en red. En mi blog personal, cibermaniquilla.com, encontrarás más sobre mí. En este vídeo vamos a hacer un recorrido sobre algunas herramientas online gratuitas para crear gráficas e infografías estáticas. Espero que te resulten de utilidad y verás que funcionan de manera muy sencilla. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Así que la primera herramienta que te presento es Glyphi, orientada a hacer organigramas, mapas conceptuales o de procesos o matrices estáticos. Muy útil, por tanto, en el ámbito empresarial. Funciona además de forma parecida al resto que veremos. Esto es, previo registro, la mayoría permite conectar directamente con tus datos de Facebook, Twitter, etcétera. Marcas la opción de comenzar y accedes a un editor online desde el que puedes trabajar, arrastrando formas, personalizando colores y tipografías, etcétera, y ver los resultados en tiempo real. Una herramienta muy útil para representar ideas en formato de diagrama póster estático y de forma visual es easel.ly. Ofrece varias plantillas. Basta con registrarse y seleccionar una para acceder al editor online, que permite personar los estilos de esta y agregar nuevos elementos como gráficas, texto, imágenes, etcétera. El resultado, en poco tiempo, puede ser como el que se muestra en pantalla, diseñado precisamente por el servicio de enseñanza virtual de la Universidad de Málaga, hace unos meses, tras asistir a un seminario de la Unión donde explicamos el funcionamiento de herramientas como esta. Otra herramienta similar, con opciones, eso sí, en parte de pago, es PictoChat. Nos registramos y la empezamos a usar pulsando sobre Start for Free. Seleccionamos uno de los temas free y accedemos a un completo editor online. Además de opciones de personalización gráfica y la posibilidad de incluir texto, imágenes y nuevas infografías, incorpora otra que nos permite insertar, de forma sencilla, elementos multimedia como vídeos publicados en YouTube o similar o mapas de Google Maps. En cuanto a las gráficas, pueden tomarse de Google Drive, importar un fichero con datos o escribirlo directamente online. Otra opción curiosa es Visual.Live. Desde el apartado Create.Visual.Live podemos, previo registro, escoger una de las plantillas que nos proporciona y representar en pocos minutos visualmente analíticas sencillas de redes sociales virtuales como Twitter, ya que la aplicación lee los datos de estas redes automáticamente. También de forma automática con herramientas como visualice.me puedes realizar, si tienes Linkedin, un póster a modo de currículum visual. La herramienta toma los datos de tu perfil y da algunas opciones de personalización, como distintas plantillas, opciones de que se muestre una determinada información, etcétera. El resultado, como en el resto, puede descargarse o compartirse online. Hasta aquí el recorrido. ¿Conoces alguna otra herramienta online gratuita para crear gráficas o infografías estáticas? Termino proponiéndote la siguiente actividad optativa. Si conoces más herramientas, compártelas, con ejemplo, en el foro y en tu Twitter. Seguro que tu conocimiento resulta de utilidad a los demás.